Tram, 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 Tram Tram, 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 Tram Treiro, 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 trao Daigarrotín, daigarrotá De la vela, 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 veliza, guau Daigarrotín, daigarrotá De la vela, vela, veliza, guau Geló, te la 어묵 La vela, velva, vela, vela, velela, vela, vela, dá stands Pregúntale a mi sobrero Pregúntale a mi sobrero Pregúntale a mi sobrero No sé qué pasa ¡Ay, qué rebelión! ¡Ay, garrotín! ¡Ay, garrotá! De la pera, pera, pera de San Juan ¡Ay, garrotín! ¡Ay, garrotá! ¡Ay, garrotá! ¡Gracias! 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 ¡Moc děkujeme, úžasně, já chci vzpomínám, když se physics do waneštík jo... ¡Suscríbete al canal!